Una funcionaria espiando a un opositor político con recursos del Estado, inventándole cargos. O sea, salió en el New York Times tu nombre y el caso, ¿no? Que debería haber sido un escándalo mayúsculo y nadie lo peló. Nadie lo peló porque sale vilmente, de manera absurda, decir que era mentira. Cuando yo tengo los documentos, hablaré de mi caso personal. Nos investigaron a mi familia y a mí por secuestro y extorsión. ¿Cómo? Sí, esos son los delitos que nos inventaron, que soy secuestradora y que luego que extorsiono. Pero el otro día comiendo yo con Alessandra, yo la vi que cuando íbamos a empezar a comer, tomó su celular y lo metió a su bolsa, estaba apagado. Cuando terminamos de comer, lo sacó y la cámara estaba prendida y ya no tenía batería. O sea que evidentemente esto es algo que este gobierno hace cotidianamente. Yo empezaría con Lagodoy, aquí con mi comadre. Yo te diría dos cosas que además no entiendo. Está comprobado que es una rata, comprobado. Lo que le hizo Alejandra Cuevas, yo lo tomo en un caso muy personal. No la respeto nada. Y le echan porras y le cantan cuando se despide. Y hace una ecuación muy chistosa que dice que de 64 diputados locales, 44 lo aprobaron, pero que veintitantos la mandaron al diablo y no aceptaron que sea. Y luego le cantan y le echan porras a Alex. ¿Qué onda? Yo estuve ahí en el Congreso de la Ciudad presente. La verdad es que quienes echaban porras era gente de la misma fiscalía. Yo los conozco porque he cerrado varias veces la fiscalía por falta de justicia, por impunidad. Pues tenemos 100% de impunidad, ahí está el contrainforme, ¿no? En homicidios, feminicidios, secuestros, desapariciones, 100% de impunidad. Yo siempre decía 90, me quedé bastante corta. Entonces, cuando hemos ido a las fiscalías a cerrar, por falta de atención, por falta de justicia y de seguimiento de los casos, conozco al personal de la fiscalía y me he dado cuenta que estaban en el Congreso echando porras, ¿eh, Ernestina? Por eso no avanzan las carpetas, porque están echando grilla en donde no deben. No alcanzó la mayoría, que fue una gran noticia. Dos diputadas del PRI votaron a favor, que me parece que Alito ya dijo que se van. Ya las expulsaron, sí. Y, pues, lamentable, porque se ponen en contra de la ciudadanía, ¿no? De las víctimas de feminicidio, quieren construir una narrativa que el cártel inmobiliario, que yo digo el cártel imaginario, y que el cártel detrata. Mira, si hay responsables que los investiguen y que los metan a la cárcel. Pero, ¿por qué no de Morena? También buscan, integran carpetas por la línea 12, por los más de 11 feminicidios que tenemos en este país. Creo que se están quedando... El colegio Repsamen. 11 feminicidios diarios. Hay 11 feminicidios diarios. El metro. Sí, sí. El metro. Nunca citó a la directora del metro. Nunca. La serranía nunca la citó, no hay responsables. No sé si ha exagerado el caso, Ale, pero eran 280 mil asuntos pendientes en la fiscalía. Se quedan. Más del 50%. Sin resolver. A ver, 280 mil asuntos pendientes deja a esta mujer y todavía le ofrecen ser senadora de la república. Para protegerla. O le quieren dar también un puesto en el gabinete. Y ellos que siempre se van hacia atrás, 50% más. O sea, una funcionaria espiando a un opositor político con recursos del Estado, inventándole cargos. O sea, salió en el New York Times tu nombre y el caso, ¿no? Que debería haber sido un escándalo mayúsculo y nadie lo peló. Nadie lo peló porque sale vilmente, de manera absurda, decir que era mentira. Cuando yo tengo los documentos, hablaré de mi caso personal. Nos investigaron a mi familia y a mí por secuestro y extorsión. ¿Cómo? Sí, esos son los delitos que nos inventaron, que soy secuestradora y que luego extorsiono. Todavía yo me la aguanto porque yo soy activista y he decidido atacar muy fuerte la impunidad y la falta de justicia que hay en la ciudad. Y me la aguanto. Pero mi papá, mi hermana, mis colaboradoras, mi gente más cercana siendo investigada. Y no por meses. Tres años por estos delitos. Tengo la documentación que me entregó su mismo personal de la Fiscalía. Sus ministerios públicos y sus fiscales me entregaron estos documentos firmados. Y luego fueron cambiando las versiones. Ya presenté un amparo y yo sí le estoy dando seguimiento. Voy a llegar a las últimas consecuencias. Voy a demandar a la Fiscalía. Voy a demandar a Telcel. Porque sí entregaron ubicaciones, geolocalizaciones, llamadas, mensajes. Seguro tienen todas mis fotos, mis videos. Toda la información que puedan imaginar durante tres años. Entonces, pues, ¿quién más que yo para saber cómo se conduce esta Fiscalía con intereses políticos, con intereses personales? Y sirviendo, por supuesto, a Claudia Sheinbaum, quien busca ser presidenta de este país. Y perdón por revelar algo anecdótico, pero el otro día comiendo yo con Alessandra, yo la vi que cuando íbamos a empezar a comer, tomó su celular y lo metió a su bolsa. Estaba apagado. Cuando terminamos de comer, lo sacó y la cámara estaba prendida y ya no tenía batería. O sea que evidentemente esto es algo que este gobierno hace cotidianamente. A ver, otra vez. Estoy escuchando la conversación entre ustedes. Pero a ver, espérate, tú apagaste el teléfono, tú y yo. Sí, ya lo apagué, lo guardé. En la bolsa. En la bolsa. Y yo la vi, o sea, yo vi que lo tomó así, lo metió en la bolsa, ¿no? Y cuando lo sacó, porque ya nos íbamos, la cámara estaba prendida y ya no tenía batería. Sí, aquí en el iPhone, en la cosita esta negra, sale como los foquitos cuando hay cámara. Que alguien lo había encendido, lo había activado y habían estado muy interesados en la conversación de ustedes. Se han aburrido muchísimo, pero la verdad no. Muchísimo. Se han aburrido tremendamente. Tres años espiándome, pues. Solo se saben mis fiestas y mis... ¿Y a quién se supone que secuestraste? Porque imagino... No sé. Porque es importante, ¿no? La acusan de secuestro y a quién secuestró. He pedido la información de las carpetas de investigación y no me la han podido compartir. Ha de ser una denuncia anónima, como suelen, por mail. Entonces, digo, caga recalcar que me acusan de secuestro y de extorsión para poder intervenir en mis líneas de esta manera, ¿no? Que no está justificado legalmente. ¿Y qué hiciste que les dolió tanto para que te investigaran así, te espiaran de esa manera tan ruina? Exacto. Pues, alzar la voz contra el mal gobierno de Claudia Sheinbaum, ir a marchar, salir a las calles, acompañar víctimas. Acompaño a 30 mujeres todos los días víctimas de distintos delitos, desde violaciones, abusos, feminicidios. Las acompaño de corazón, ¿no? Porque, pues, no por un tema laboral ni nada, sino porque realmente creo en la causa feminista y creo que las mujeres estamos viviendo el peor momento. En fin, esa historia terminó bien en el sentido de que no fue ratificada, Godoy. No, terminó. Sin embargo, ahora se le ofrece o una senaduría o, inclusive, como decías tú, Carlos, ir al gabinete. Tú lo mencionabas. Es decir, vamos a ver qué pasa, vamos a ver en qué termina la historia. Porque, pues, ayer había algunas expresiones que decían, y tampoco será ratificada en esos puestos, etc. Pero tampoco se puede quedar el señor Lara como encargado del despacho, porque no es abogado, no tiene cinco años de experiencia, es sociólogo. Pero no me vengas con que la ley es la ley. A ver, muy importante, eso que dices tú, ser abogado es un requisito legal. Claro. ¿Sí? El artículo 44 lo dice. Así es. Lo estuve estudiando en la mañana. Tienes que ser abogado con cinco años de experiencia para ser fiscal. Él es sociólogo y no tiene los cinco años. Y es el encargado del despacho. Es decir, su nombramiento es violatorio de la ley. Claro. Y no se pueden amparar, no pueden... Pues sí, yo creo que sí. O nos podemos amparar. No sé, lo que pasa es que dicen que es provisional, mientras nombran a otro. Que pueden tardar, pues... Sí, es encargado del despacho, pero será de aquí al final del gobierno, seguramente. Pero ¿qué pasó con la señora Cuevas, Charlie? Porque yo, si quieres... ¿Cómo? Sí. Es un triángulo amoroso, Shane Baum, Gertz Manero y esta señora. Bueno, pues voy. Iván, originalmente la historia es que la pareja del hermano de Gertz Manero, una señora bastante mayor, tenía la lana que Pedro, el hermano de Gertz, guardaba y cuidaba. Armó tal desmadre Gertz Manero para ver dónde estaba el dinero y arma una historia terrible y logra crear un caso de que al hermano, la mamá no lo tiene cuidado y lo está matando. Ese fue, como la historia un poco original. Este, cuando se dan cuenta que no pueden meter a la cárcel a la hermana, a la pareja, porque ella es muy mayor, decide Gertz ir por las dos hermanas. Una de las dos hermanas es suegra de Alfredo, del mazo. Eso es. Y Alfredo le dice, a mi suegra no la toques, güey. Bueno, ok, entonces a la otra, la hermana, Alejandra. Y la secuestran, la meten a la cárcel 550 días, en la cual los tres hijos se vuelven salvadores, tocan cuatro mil millones de puertas, puerta tras puerta, para salvar a su mamá, hasta que llegó el caso, por culpa de la Godoy y la Sheinbaum. La que la metió fue la Godoy, por encarcelada, por encargo de Gertz. Pero, ¿cómo terminó la historia? Terminó el caso de Alejandra Cuevas en la Suprema Corte de Justicia, que jaló Saldívar. Si no es por un ministro serio, educado, decente, como Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, a las señoras le hubieran ratificado la denuncia y no sale. Alfredo, el ministro Gutiérrez Ortiz Mena, le dio la libertad. Un caso terrible. Pero todo esto lo armó la señora Godoy. Con la señora, a petición de Titina. ¿Y de Gertz Manero? Sí, sí, sí. Bueno, pues entonces. No, no. Pero además 280 mil casos. Oye, perdón, 555 días, 558 días en la cárcel con una mujer absolutamente inocente. O sea. ¿Y con cargos infundados? Absolutamente. Qué bueno, es un claro ejemplo de lo que sucede en esta ciudad, ¿no? Que es impunidad, que es inocente en la cárcel, que a los feminicidas no los persiguen, que a los delincuentes están libres. Pero aquí sí habría que hacer un alto y subrayar la importancia de la oposición que se mantuvo. Eso sí hay que decirlo. Sí. Porque es importante. Bueno, excepto dos. Bueno, excepto dos personajes del PRI. Pero yo creo que... Dos aventureras. Cuando dicen que es que no hay instituciones, no, espérame. Es una... Y que ya cuando menos se planteó... Apresurada, ¿no? El término de la expulsión, ¿no? Sí, bueno. Oye, estaba ahí, salió corriendo la diputada. Sí, sí, sí. Sabía que había hecho mal. Sí. ¿No? No, bueno, son aventureras. Las dos. Que así votó y en un segundo ya estaba afuera. Pero también hay que ver lo que hizo Morena para presionar y chantajear y excepcionar. Bueno, meter... También. A todos. Tratar de meter a la cárcel del PRI. Sí. Atona. Bueno, sí. No, no, y balearon un coche y estuvieron amenazando, insultando. Bueno. Pero ahí preguntémonos qué viene, ¿eh? Sí, claro. Porque esto que estamos viendo es producto de un gobierno de shame, vamos. O sea, esta presión, este deseo de extorsión. Y lo que estamos viendo también es este deseo del gobierno de debilitar a todo contrapeso. Sí. Entonces, si esta elección la vuelve a ganar Morena y si llegan a tener una mayoría fuerte en el Congreso, no es una exageración decir que se acabó la democracia en México. Y esto creo que es algo que mucha gente no acaba de entender. Les parece exagerado que se diga, pero es totalmente cierto. Bueno, porque esto es una antesala de lo que puede venir, lo que sucedió. Pero está clarísimo. Clarísimo. Sí, 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 sí. Porque además las instrucciones de la señora Sheinbaum seguramente eran, la ratifica porque la ratifican y eche el mano de lo que tenga. Y esta va a ser la nueva presidente de México. Cuidado. Ahora, con este comentario que hace Jorge, se ha dicho que por qué los Estados Unidos no intervienen más o no se preocupan más por los ataques de López Obrador en contra de la Suprema Corte de Justicia, en contra del INE, etc.